A la de 3, todos juntos, ¿vale? 1, 2 y 3 ¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony, lloroines, soplamando, sanguichera, PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con la noticia, tengo que comentaros que ya se ha habilitado la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas. Como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a Ramón Morárez. Ahora sí, amigos, ahora sí. Empezamos con el vídeo y es que atentos, amigos, porque otra vez, hoy os traigo dos videojuegos totalmente gratis para siempre para vosotros. Siempre me estáis pidiendo que traiga contenido gratis y siempre estoy buscando información por todos los sitios, ¿vale? Para encontrar contenido gratis para vosotros. Y la verdad, hay a veces que me cuesta mucho más y otras veces me cuesta un poco menos. Pero sé que lo gratis os gusta mucho y es que, claro, ¿a quién no le gusta el contenido gratis? O sea, realmente, a mí también me encanta el contenido gratis y, obviamente, yo también me descargo estos videojuegos totalmente gratis. Eso sí, nota importante que os tengo que comentar. Si no estáis suscritos al canal, no sé a qué estáis esperando, ¿vale? Suscribiros y la otra cosa importante es que activéis la campanita con todas las notificaciones, porque os explico. Como estáis viendo en la imagen, ¿vale? Vais a poder descargar este videojuego. Pero, claro, queda 24 horas para que podáis descargar este videojuego para siempre para vosotros. ¿Qué sucede? Si tú ves este video pasado un día, ¿vale? Lo ves pasado dos días, por ejemplo. Ya este videojuego ya no lo vas a poder descargar totalmente gratis. Y vas a tener que pagar los 5 dólares o los 5 euros que cuesta el videojuego, ¿vale? Y el videojuego, ¿vale? Que os traigo hoy es un videojuego que, realmente, si estáis estudiando, os va a venir muy, pero que muy bien, la verdad. Y es un videojuego, a mí, personalmente, que las matemáticas siempre me ha gustado muchísimo. Ha sido una de mis asignaturas preferidas, sin ninguna duda. Pues es un videojuego para eso, para mejorar lo que es el tema del cálculo y todo eso. Y te van haciendo pruebas, ¿vale? Vas haciendo ejercicios, a los primeros son más sencillos. Luego, según vas avanzando los ejercicios, pues, obviamente, se van complicando. Pero es un videojuego el cual, ¿vale? Os recomiendo totalmente, porque es un videojuego el cual, ¿vale? Os vais a entretener y a la vez vais a mejorar con vuestras matemáticas. Que la verdad es que hay a veces que viene muy, pero que muy bien. Y hay a mucha gente que, por ejemplo, las matemáticas se les da como el puto culo. Pues con este videojuego, ¿vale? Vais a reforzar esa asignatura y en el cual, ¿vale? Pues encima, os los traigo totalmente gratis para todos vosotros. Y la verdad, amigos, es que es un videojuego que recomiendo totalmente. Y más que es gratis, no os cuesta nada descargarlo y mejorar vuestras matemáticas. El siguiente videojuego, amigos, que este videojuego, obviamente, es para todo el mundo. Es para Xbox 360. Pero también para los usuarios de Xbox One, gracias a la famosa retrocompatibilidad. Sí, amigos, eso que jamás tendrán los fanboys de Sony Heroines y Sopramandos. Y es que, claro, ahora podrán venir y decir No, te, 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 ahora sí que tenemos retrocompatibilidad de la Coca-Cola Station 5. Sí, tienen retrocompatibilidad, pero con algunos títulos de PS4. Nosotros tenemos todo el catálogo de Xbox One. Todo el, casi, casi todo el catálogo de Xbox 360 y también el catálogo de la primera Xbox original. Y además, Microsoft y Philanaconda Spencer ya han dicho, ¿vale? Que en esta nueva Next 100, obviamente, van a traer nuevos retrocompatibles para los usuarios de Xbox. Nota importante para descargar este título que estáis viendo ahora mismo en las imágenes. Vais a tener que cambiar la región de vuestras videoconsolas. No os preocupéis, ¿vale? Porque es legal, ¿vale? Puedes cambiar la región de tu videoconsola. Porque las consolas de Microsoft, ¿vale? Tienen la región free, ¿vale? La tienen abierta y lo puedes hacer totalmente. Puedes comprar en otras Microsoft Store. O puedes descargarte el contenido totalmente gratis. Que estén en otras regiones, ¿vale? Así que no os preocupéis porque no os van a banear por hacer esto, ¿vale? Así que directamente os cambiáis la región. Ponéis la región de Corea. Y vais a poder encontrar este título que os lo vais a descargar. Y va a ser para siempre, para vosotros también. Y la verdad, amigos, en este sentido, en el videojuego anterior, no hace falta que tengáis el Xbox Live Gold. Pero en este videojuego, no recuerdo realmente si era necesario tener la suscripción del Xbox Live Gold para descargar el videojuego. Juraría que no, la verdad. Y sinceramente, la verdad es que siempre me encanta traer contenido totalmente gratis para vosotros. Porque sé que es un contenido que a vosotros os encanta, ¿vale? Y siempre me estáis pidiendo que traiga videojuegos gratis. Y os traiga la información de contenido gratis. Y para todos, tanto para Xbox One como para Xbox 360. Porque como dice Philanaconda Spencer, aquí en este canal tampoco dejamos atrás a ningún usuario. Tenga la consola que tenga. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Empezamos por... Jack Wolf, Mao, Sebas Losal, Doctor Primus Tefe, Jesús Navas, Ángel Cárdenas, Mac Nux, Benja, Gusti Duarte, Don Gato González, Doyev, Suerpe Izeus, Bechino, Brian, Y y unas letras chinas, todo en 5 minutos, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Ruiz, Zotaigú Meme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Animation23, Emiliano Verdugo, Fantasy Divinity, José Julián, Alan Tastigamer, Cos Código, Jorge Romero, Hernán Giordano, Izgos, Alex Gallegos, Jona YT, Oscar López Auxet, MRP El Pingüino, Cero, Alejandro Alvarado, Jonathan Flores, Linker XD, Abraham Chávez, Carrot1, PixelKJC, Price, Alon, Francisco Serrano, Josh Moffer, Akenalogía, Senpai, Jacob Torres, Ángel Alfonso Tobías, Santiago Mirario, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Adrián Trejo, Carlos Axel Bastres, Kim Foxo, Kamikor Ojal, Sebastián Morales, Sebastián Ubu, Rafa Ramírez, José Alán Castro, Leo Roldán, Ángel Alba, Goku Son, Dani Kinga, Anuar Valenzuela, Andrés Gameplay, Alberto Montero, Carlos Airam, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rangen, Cherieri, The Last of Us, Mordosario, Sial Dicenplay, Isaac Soto, Fernando Mostajo, Chris Dani, Fabián XD, Roger García, Lalo Sempao Buad y Crack, David Anthony 13, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Miguel XC117, Nelson Meza Fiallo, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante. Desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo y hasta el próximo vídeo. Fanboys de Sony Lloroines, supramando el sándwich a la PS4.5 sin potencia a perdedores y, sobre todo, ¡Viva a Phil, Anaconda y Spencer!